Cinco, profundo, muy profundo y dime, ¿cuál se ha iluminado? ¿Cuál? ¿Dijiste verde? Bien, ahora dirígete hacia ahí. Y ábrele, te sientes segura, confiada y todo está bien. Y mientras tú entras ahí, empiezan a llegar los recuerdos, las sensaciones. Las imágenes y dime, ¿qué está pasando ahí? Lo veo. Siente. Percibe, utiliza tus diferentes canales de percepción, el oído, el olfato, tu piel, también utilízalo. Y dime, ahí donde estás hay colores. ¿O solo oscuro? Solo oscuro. Bien. ¿Ese color oscuro se mueve? Sí. Bien. Ahora, revisa si hay temperatura. Me refiero a si hace calor. Sí. ¿Hace calor? Sí. Bien. Dime, ¿está muy caluroso ahí? Sí. Bien. Ahora, revisa si tus pies están en una superficie blanda o dura. Dura. Bien. Ahora, siéntelos y dime si traen algo puesto. No. ¿Están descalzos? Esa superficie dura tiene, ¿está áspera, lisa? Estierra. Estierra. Bien. Ahora, sube un poco y dime, ¿qué traes puesto? Una bata blanca. Es una bata blanca. ¿Esa bata es de dormir o de qué tipo de bata? No es de dormir. ¿Así es normalmente como te vistes? Sí. Bien. Ahora, sigue subiendo y dime si traes algo en tus muñecas, en tus brazos. ¿No traes ningún adorno? No. Bien. Revisa tus manos y dime si son de hombre o de mujer. De mujer. De mujer. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue. ¿Qué honor? Eleonor. Eleonor, ¿eres joven o vieja? Joven. Soy joven. ¿Cuántos años sientes tener ahí? Treinta. Ok. Eleonor, ¿tienes hijos? No. ¿Compañero? No. ¿Tienes padres? Ya murieron. Sí. Sí. Y dime, Eleonor, ¿a qué te dedicas? Vendo hierbas. Vendo hierbas. ¿Esas hierbas es como medicina o es para alimentarse? Sí. Medicina. ¿Tú la ocupas? Sí. ¿Sabes a nadie? Sí. Bien. Dime, ¿qué año sientes que es ahí? Mil cuatrocientos. Mil cuatrocientos. ¿Lo primero que llegue? Mil cuatrocientos. Está bien. Eleonor, ¿ahí sientes que eres feliz? Sí. ¿Te gusta tu vida? Sí. ¿Te gusta lo que haces, cierto? Sí. Mira qué bonito. Ahora dirígete hacia tu casa y descríbeme cómo es por fuera y por dentro. Una cerca. Basto. Hay una cerca, basto. Es una cabaña sencilla. Una cabaña sencilla. Dos escalones para subir. ¿Me hablas un poquito más alto? Dos escalones para subir. Ajá. Dos escalones para subir. ¿Es de madera? Sí. Bien. Ahora descríbeme qué hay adentro de esa cabaña. Una cocina chiquita. Y dime, ¿se está cocinando algo? Hay algo hirviendo. Y dime, ¿qué comes ahí? Pescado. Pescado. ¿Dónde está la cabaña? ¿Está cerca el mar o no? No. Muy bien. ¿Ese pescado, de dónde lo has traído? Mercado. Del mercado. Y dime, ¿qué idioma hablas ahí? ¿Qué país es? Dialecto. Es un dialecto. ¿Me quieres hablar en tu dialecto? Dónde está la cabaca. Está bien Eleonor, adelántate un poquito en esa vida Y busca un momento importante Algo que te hubiera afectado de alguna manera Puede ser de manera positiva y bonita O de una manera no tan bonita ni tan positiva Ve ahí Voy a contar del 1 al 3 Cuando llegue al 3 voy a tocar tu frente Y lo primero que llegue me dices que es 1 2 3 Ya estás ahí Entra en la casa Entran a la casa ¿Quiénes? Soldados Soldados Gente vestida, armada Gente armada Destruyen todo Destruyen todo ¿Te acusan de algo? No, Iván ¿Tú estás ahí? Sí Me llevan ¿Me llevan? No oigo ¿Por qué no oyes? ¿Qué sucede? No sé, no oigo Regresa un poco Regresa un poco Y dime si tú eres sorda Regresa Regresa No sé Ve al momento Ve al momento cuando estás en el mercado Comprando O cambiando El pescado Y dime si ahí te comunicas con las personas Sí Sí Bien ¿Entonces escuchas bien? No Tengo un zumbido Tengo un zumbido Bien Ahora ve al momento En que esos soldados Entran a tu cabaña Y cuéntame ¿Qué sucede ahí? Destruyen Destruyen todo Destruyen Me jalan, me llevan Me jalan, me llevan Y dime ¿Hacia dónde te llevan? Voy arrastrada Ellos van en caballo No sé Me llevan arrastrada Voy por el campo ¿Te están arrastrando ellos O te han amarrado al caballo? Estoy amarrada ¿A qué te han amarrado? Tengo cuerdas en las manos Tengo cuerdas en las manos Eleonor, ¿de qué te acusan? Hechicería Hechicería Bruja Bruja ¿Y si eres bruja? ¿Por qué curas con hierbas? ¿Te creen bruja? Sí Sí, es que en ese tiempo Eran muy ignorantes Y dime ¿Han lastimado mucho tu cuerpo? Sí ¿Mueres ahí? Sí ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido? Estoy cortada Toda Estoy toda cortada Toda deshecha Toda deshecha Ahora que tu cuerpo ha muerto Dime ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde vas? Eleonor Tú no eres ese cuerpo lastimado Tú eres alma Tú eres espíritu ¿Hacia dónde te diriges? Pero es fácil Te diriges hacia la luz Veo espacio Veo espacio ¿Y el espacio cómo es? Tranquilo Tranquilo ¿Tiene algún color? No Y dime ¿Hacia dónde te diriges? ¿Solo te quedas ahí? Sí ¿Por qué te has quedado ahí? No sé qué hacer No sé qué hacer Regresa al momento En que murió tu cuerpo O está muriendo Tú te desprendes de ahí Ahora observa con cuidado Lo puedes hacer desde lejos Para que sea más fácil Observa cómo se desprende y sube Dime ¿Ves alguna luz? ¿O la sientes? No 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 Bien Paz Sí Paz Sí Ok Revisa qué está sucediendo ¿Por qué no sabes a dónde ir? Estoy asustada Estoy asustada Bien ¿Te quedas en ese lugar? Sí ¿Hay algo más que me quieras contar? ¿Ve? Bien Bien Revisa esa vida Bien Bien Y dime si de allí Viene alguna situación Que esté afectando En la actualidad Tu vida De alguna forma Toda esa información Está ahí La vez clara Y es precisa Sí Cuéntame El miedo El miedo A poder ser tú A poder ser yo A esconderse A esconderme Ahora que te das cuenta De dónde viene Ya lo puedes dejar ir ¿Te das cuenta? En este momento Te puedes liberar De eso ¿Estás contenta? Sí Eso Bien Bien hecho Ahora suelta eso Eso no es tuyo Eso es de Eleonor En el año 1400 Hace mucho tiempo Ahora regresa nuevamente Ahí donde estabas En ese espacio Eleonor Voltea hacia arriba Ahí arriba Está tu maestro Están tus guías Ahí están Tus seres de luz Esperando ¿Los ves? Les puedes dar la mano Para que te muestren El camino Ellos te llevarán A la luz Y dime ¿Alguien ha tomado De tu mano? ¿Tiene nombre? Maestro No tiene nombre Ni lo necesita ¿Le quieres pedir Un mensaje Para Denise Fortaleza Fortaleza Amor Amor Ya casi ¿Cómo? Ya casi No te entiendo eso Ya casi Ya casi ¿Qué significa eso? Pregúntale Pregúntale Solo eso Pregúntele ¿Qué significa? No quiero decir ¿Qué? Eleonor ¿Quieres pedir Autorización A la luz Para retirar De Denise Lo que es tuyo? Sí Bien Retire ese miedo Retire ese temor Llévalo contigo Primero revisa Si autorizan Los maestros Sí Excelente Denise Entrega eso Que le corresponde A Eleonor Eleonor Quieres también Pedir autorización ¿Sí? Para retirar El insomnio Que sufre Denise O mejor aún Si permiten Los maestros Que vaya Al momento Donde se origina Bien 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 Gracias. Y dime, ¿a dónde te ha llevado? Es una casa grande. ¿Es una casa grande? Estoy como encerrada. ¿Como encerrada o encerrado? Encerrado. ¿Eres hombre ahí? Un niño. ¿Y cómo te llamas? Sergio. ¿Y qué ha pasado, Sergito? ¿Por qué estás ahí? Soy sirviente. Soy sirviente. ¿Qué año es ahí? ¿Y por qué estás encerrado? Me porté mal. Me porté mal. ¿Quién te ha llevado ahí? Mi mamá. Mi mamá. ¿Tu mamá también sirve ahí en esa casa? Sí. ¿Y sus...? ¿Cómo le llaman ahí? ¿Amos? ¿Patrones? ¿Señores? Patrones. Patrones. ¿De qué color es tu piel, Sergio? Negra. Negra. ¿Y qué has hecho que te portaste mal? Entré al salón de los patrones. Entré al salón de los patrones. ¿Y dónde te han encerrado? Un lugar muy pequeño. Es un lugar muy pequeño. ¿Y dónde te han encerrado? Sí. ¿Estás mucho tiempo ahí? Sí. ¿Y por qué mamá te tiene tanto tiempo ahí? Porque me abocas. ¿Cuántos años tienes? Quince. Quince años. ¿Me quieres platicar algo más de ahí? Mucha ansiedad. ¿Tengo mucha ansiedad por estar encerrado ahí? Sí. ¿No hay forma de que salga, Sergio? Uh-huh. ¿Y si le gritas a mamá, ¿vendrá? Uh-huh. ¿Por qué? Está atentado. Está atentado. Si grita me pega. Y si grita me pega. Mira los ojos de esa mamá y dime si están presentes en la vida actual de Denise o si estuvieron. Los ojos. Los ojos. ¿A quién pertenece en la vida actual? No sé. No sé. Es como el cuerpo. Ven. Adelántate un poco, Sergio. Y dime, ¿qué ha sucedido? Me escapo. Me escapo. Tal vez. ¿Y hacia dónde vas? Al centro Al pueblo Voy al pueblo Trabajo Trabajo ¿Y en qué trabajas? ¿Qué haces? Todo Limpio Barro Limpio, barro ¿Tienes algún Patrón ahí? Sí ¿Ese patrón es bueno contigo? Diferente ¿Cómo es diferente? Indiferente Indiferente Mientras haga el trabajo Yo estaría ¿Y él es blanco? Sí Ahí te quedas en el pueblo ¿O regresas con mamá? Bien Ahora adelántate un poco Y busca otro momento importante Yo estaría ¿Y qué está sucediendo? Lo mismo ¿Sigues trabajando? Sí ¿Y ahora cuántos años tienes? Ya soy grande ¿Ya soy grande? ¿Te refieres a que eres adulto? ¿Ya te casaste? No Adelántate un poco más Y cuéntate ¿Y eso? ¿Solo eso? ¿Así transcurre tu vida? Sí Ahora Detente un momento ahí Congela esa imagen Denise Revisa si en esa vida Viene algo de ahí Que en la actual te afecte La ansiedad nunca se me quitó La ansiedad nunca se me quitó Ahora sabes de dónde viene, ¿cierto? Ya la puedes dejar pasar No es tuya No te corresponde No te pertenece Déjala ir Ahora regresa nuevamente A la vida de Sergio Ubícate ahí Sergio, ve al momento En que muere tu cuerpo Adelántate en el tiempo Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Muy tranquilo En una cama Muero tranquilo en una cama ¿Te enfermaste de algo? No ¿Estás viejo o joven? Viejo Viejo ¿Te casaste? ¿Siempre estuviste solo? ¿Nunca regresaste con mamá? No Bien Y dime Ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Hacia dónde vas? ¿Vas hacia la luz? ¿Vas hacia la luz? No veo luz No veo luz Pero subo Pero subo Pero subo Y sientes paz La misma paz que sintió Eleonor ¿Verdad que sí? Bien Ahora revisa Sergio Un dato bien importante Dime ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay luz? No es malo No es luz Es energía Es energía Es una fuerza Bien ¿Esa fuerza te atrae? Pero no tiene No tiene Forma Color No tiene forma ni color Se siente Simplemente Es Bien ¿Te gusta estar ahí? Sí Y dime ¿Qué es la energía Que se siente? ¿Te jala? Sí ¿Te lleva a un lugar específico? Sí Sí No No tengo No Yo sé que es difícil de explicar Solo inténtalo Es para mi aprendizaje No No soy una Soy todo O sea Me lleva a todo ¿Te gusta esa experiencia? Sí Saber que formas parte del todo Sí Es bonito ¿Verdad que sí? Ahí estás tranquilo Sí Desde esa dimensión donde te encuentras Revisa si es posible Si autorizan ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? Y cuéntame No aprendí Lo que tenía que aprender ¿Y qué fuiste a aprender? Hacerme valer Hacerme valer Solo huí Eso no ¿Solo qué? Huí Solo huí No No hice nada No hice nada Corrió la vida Solo corrió la vida Y desde esa dimensión donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Denise? ¿Qué mensaje le quieres? Valor Valor Ten valor Ten valor Ten valor Ten valor Ten valor Ten valor Sergio Sergio ¿Ahora hacia dónde vas? ¿Cómo eliges reencarnar? Ve ahí Solo lo sé Solo lo sé No veo No veo No veo No sé Solo lo sé Tengo que hacerlo ¿Alguien te dice que debes hacerlo? ¿O algo? Es como Si lo sintieras que es lo que debes de hacer Como que no hay algo completo Como Tienes que acabar Ok ¿Y si no quisieras? No pasa nada Pero No estás completo No estás completo Bien Ve al momento en que eliges El aprendizaje El siguiente aprendizaje Y cuenta El siguiente es ahora ¿Qué eliges? ¿A eso te refieres? ¿A eso te refieres? Ajá ¿Y qué eliges? No entiendo ¿De qué? ¿Qué eliges aprender? Porque vienes como Denise Ve al momento en que estás poniéndote de acuerdo Haciendo convenios Arreglando ese regreso ¿Qué estás decidiendo aprender? Y cuenta Y cuenta Componer 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 Y como así Necesito Necesito ciertos aspectos Para componer los errores Del pasado Necesito pasar ¿Tú acordaste encontrarte Con Jorge Y con Janet? Sí ¿Estás en ese momento en que están acordando? ¿Se podría decir eso? Sí ¿Cómo lo hacen? ¿Me quieres explicar? Depende de lo que necesites Buscas Y encuentras ¿Acordaste con Amparo? ¿Acordaste con Amparo? Bien 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 Sergio ¿Quieres pedir autorización a la luz Para retirar la ansiedad? Tu ansiedad que estaba en Denise Sí Bien Hazlo entonces Ya ¿Han autorizado? Sí ¿Ya la retiraste? Bien Para nuestro aprendizaje Pero sobre todo Para el aprendizaje De Denise ¿Quieres decirnos algo Antes de despedirnos? Todo pasa No me queda Cree Cree Ah ¿Quieres darle algún mensaje a Jorge? Bien Bueno Sergio Si no tienes otra cosa más que decir Yo me despido de ti Sigue Sigue tu proceso Y que la paz del universo te acompañen siempre Denise ¿Le quieres preguntar algo más? No Bien Entonces también dale las gracias Y despídete de él ¿Todo bien? Sí Ok Ahora voy a contar del uno al tres Y antes de salir de ese estado en el que te encuentras Vamos a ver A dónde te lleva tu mente interna Si hay alguna otra cosa que resolver O por ahora hemos terminado Solo revisa Permite que tu mente interna lo haga Uno Algún otro momento Dos Tres ¿Todo bien? Ok Ahora lleva tu atención Denise A tu cabeza Donde está el chakra de la coronilla Y dime lo ves de algún color ¿De qué color está? Ajá Bien Ahora lo puedes hacer que crezca Para alinear todos tus chakras Ve al de la frente Y dime de qué color lo ves ahí Siéntelo Amarillo Como amarillo Como amarillo Bien Alínealo Llénalo de luz Para que esté igual que el de la coronilla Ya está El de la garganta también ¿Percibes algún color? Verde Verde Bien Y dime Su luz está bien Le falta Le sobra ¿Cómo lo sientes? Obscuro Falta claro Le falta Bien Ponle mucha luz ahí Y balancealos con los de arriba Para que estén armonizados Todo este trabajo que estamos haciendo Es más fácil Si te conectas con un tubo de luz aquí Hacia el universo Hacia las estrellas ¿De dónde vienes? Ahora sigue bajando Y el chakra que está en tu pecho Dime cómo lo sientes o lo ves Rosa Rosa ¿Y está bien de luz o falta? Está bien Excelente Conforme vas balanceando tus chakras Llega mucha alegría a tu cuerpo Llega mucho bienestar Te sientes como renovada Como feliz Con muchas ganas de sonreírle a la vida De amar a tu familia De estar agradecida con el universo Todas esas emociones bonitas y positivas Llegan a ti Ahora bajamos al siguiente Chakra y es el del plexo solar Dime ¿De qué color lo sientes ahí? Rojo Bien ¿Le falta luz o está bien? Excelente Ahora bajamos al último chakra El chakra base Y dime ¿Está bien o le falta luz? Está bien Excelente Ahora Antes de salir en ese estado en el que te encuentras Contacta con tu maestro El que te dio ese mensaje hace un momento Y pregúntale si hoy sanas Esa enfermedad en tu piel Realmente no sé si sea en tu piel No sé por qué me llevo así de Rosácea Lo si yo quiero ¿Quieres? Hazle saber que si quieres Listo ¿Te dice algo más? ¿Quieres revisar ¿Dónde viene el miedo a equivocarte? ¿Viene de la vida de Sergio? De las dos De las dos Como eso no tiene que ver nada con la vida actual De Denise Porque es otro aprendizaje Es otra circunstancia Es otra situación También puedes dejar pasar eso Todo mundo nos equivocamos constantemente Pero es parte del aprendizaje Retomas el camino y continúas ¿Listo? Eso Bien Ahora pon mucha seguridad ahí en tu corazón Dile a tu maestro que le das las gracias Por lo que soy por ti Maestro yo también te doy las gracias Me despido de ti Ahora Denise Voy a empezar a contar del 1 al 5 Con cada número Irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Regresarás a este lugar A donde estamos Muy tranquila Muy sonriente Como muy feliz Sabiendo que todo es un aprendizaje Recordando cada una de las palabras Y los mensajes que hoy recibiste Recordarás todo a detalle 1 Estamos regresando Te sientes ligerita y feliz Muy feliz Seguimos regresando 2 3 La pesada es de tu cuerpo De tus piernas Fuera Se va Ya no la necesitamos Seguimos regresando Seguimos regresando 3 4 Te sientes muy ligerita Como si hubieras descansado mucho tiempo Muchas horas Seguimos regresando Seguimos regresando 5 Despierta ¿Quieres papelito? No ¿Todo bien? Sí ¿Cómo te sientes? Bien Mariano Platícame Cómo fue tu experiencia Chistosa ¿Por qué? Porque mi maestro Era un piel roja Ajá Y no hablaba mucho Era bastante callado Nada más era así No Ya ¿Te suena El gran señor? Es que hace unos días Se presentó un maestro Con ese nombre Y era así también Tipo piel roja No No me dejaba No sé Es que es parte del aprendizaje Claro ¿Te imaginabas que así iba a ser? No sé ¿Tenías una idea? No ¿Qué creías tú que iba a ser? ¿O de qué manera? No sé No tenía ni idea Ahora que te has dado cuenta De este aprendizaje De cómo las almas van Y vienen De cómo eres parte de un todo Cómo cambia tu visión del mundo ¿Cómo cambia tu visión del mundo? Denise ¿Cómo ves las cosas ahora? No cambia mucho la visión Porque ya lo creía Pero sí me tranquiliza más ¿Por qué? Porque Ya estoy segura Eso Y ahora que te das cuenta Que muchos de los miedos Que traemos O de las situaciones Son de otras vidas ¿Qué opinas de eso? Es interesante ¿No? Sí ¿Qué opinas de esa situación? Porque necesitamos Cambiar todo nuestro aprendizaje Y métodos Y de todo En esta vida Porque Sí Tan sencillo que es Y tan difícil que lo hacemos Ay, acabas de decir algo Muy cierto ¿Cómo dijiste? Tan Tan sencillo que es Y tan difícil que lo hacemos Es que somos como complicados ¿No? Entre más sencillos somos Es más fácil Pero Ay, Dios Sí ¿Vale la pena el aprendizaje? Sí ¿Verdad que sí? Me da mucho gusto Que hayas Tenido una experiencia Así de bonita Todas son especiales Y bonitas Pero Cada una tiene su Su aprendizaje Su punto tan interesante Sí Y arriba Como que veía Muchas vidas Que tuve Sí Pero no me dejaban Verlas Ok Como que decía No, esto te fue bien Mira lo que estás Ok Como que tuvieras Un panorama así general Ajá Qué interesante ¿No? Wow Bien ¿Quieres decir la fecha de hoy? ¿No? Ah, el 6, 7 de marzo del 2016 7 de marzo ¿Quieres que compartiéramos tu sesión en la web? Sí Según la idea que tú traías y la experiencia que pasaste hoy ¿Qué conclusiones o qué retroalimentación le darías a una persona que quiere o que está interesada en una sesión de este tipo? ¿Qué le diría? Sí, después de la experiencia que acabas de tener Pues que lo haga No le podría decir nada porque pues supongo que es muy diferente para cada persona Y eso es cierto Pero Pues es que te abre toda la mente Necesitamos tenerlo un poquito todos Creo que tienes razón Claro que sí ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? Solo en el sillón ¿Media hora? ¿Cómo media hora? Un poco más de una hora ¿Ah, sí? Oh, paso rápido Ya que sí ¿Cuál es quien está me parece alguna cosa Yo creo que les voy a hacer Tengo esa posición ¿Mila hora Lo que tengo uhhh No